de la ciudad de México. Lunes 7 de marzo del dos mil dieciséis amables televidentes ¿Cómo están? Bienvenidos a el informativo en su emisión estelar. Qué gusto compartir con ustedes este escenario de noticias. Tenemos la información más relevante suscitada en el ámbito local, nacional e internacional. Gracias también a quienes se conectan con nosotros a través de la frecuencia ochenta y ocho punto nueve de Radio Azúcar. Soy Jimena Toro, quédese con nosotros enseguida los titulares. Inicia investigación en el caso del niño atacado por un perro pitbull. Doce casas inundadas en el portón del río en la vía Santo Domingo Esmeraldas. Un hombre fue asesinado a golpes y arrojado en un barranco dentro de la propiedad de un familiar. Robaron once mil ochocientos dólares en una finca en Ayuriquín. Beneficios de la medicina prepagada se cumplirán con la nueva ley, asegura asambleísta William Garzón. Conmoción en Esmeraldas por la muerte de un niño en manos de un avesado criminal colombiano. Estas y otras noticias a continuación. Un hombre fue asesinado a golpes y arrojado en un barranco dentro de la propiedad de un familiar. El hallazgo se realizó alrededor de las once horas de este lunes, después de una intensa búsqueda de sus familiares desde la mañana del domingo último, después de reportarlo como desaparecido. El cuerpo estaba boca abajo en la quebrada en la vía a la bengala. Según informe de la Policía Nacional, el infortunado presentaba un corte en la cabeza. Fue ayer, luego a las cinco y media estuve aquí donde mi hermano, donde mi cuñado, donde mi otro cuñado y y coge y se ha venido por acá a la casa, pero ha llegado solo las máximas, hasta ahí nomás ha llegado, pues ya de mañana pasa mi cuñado y se va directo a la casa. Le ha dicho y dice mi hermano, no, si no ha venido a dormir de noche. Entonces a lo que él va subiendo, encuentra ahí los zapatos, el cloro y un esfero. Entonces fue preocupado, pues ya de vuelta a la que baja, vuelta le encuentra un reloj ahí, pero el reloj no le cogió para que haya como evidencia. Entonces ahí... ¿Por aquí? Al arriba de la casa. Y de ahí vino, me llamó a mí, dice, cuñado, dice, venga, se soplado, dice que mi hermano no se asoma, pues ahí viene por acá con mi compadre y nos vamos a llamar a la policía a decir, ah, para que ahí, porque ha sido medio complicado buscar aquí. Entonces ahí venimos con la gente y cuando ya la gente viene el policía, le ha estado ya metido ahí adentro. Fueron familiares del hoyo exiso. A indicar que justamente este ciudadano estaba desaparecido desde el día de ayer, había recibido denuncias en la UPC del sector Juan Ologio 1. Es así que los policías del sector vienen acá, a estas inmediaciones de esta cooperativa, y con presencia inclusive de uno de los hermanos de lo que se hizo en los registros de el lugar, se puede evidenciar que estaba un ciudadano que aparentemente corresponde a las características del que estaba ayer desaparecido, aproximadamente unos cincuenta y dos años indican, al momento todavía no se conocen los nombres, y se encuentra aquí personal de INAC realizando el levantamiento de evidencias para poder determinar posterior cuáles son las posibles causas o el móvil del del crimen. Policía descubre cráneo humano en una recicladora. En un operativo efectuado por la institución del orden, los uniformados ingresaron hasta un centro de acopio de chatarras en las cooperativas Las Playas, donde se encontró parte de esta osamenta, así como una escopeta y 20 cartuchos. Una persona fue detenida para investigaciones. La Fiscalía Avaló el procedimiento policial. Personal de Dinased y Criminalística acudió al lugar para levantar el cráneo y demás evidencias encontradas. Robaron 11 mil 800 dólares en una finca en Ayuriquín. Los cuatro pillos de detenidos habrían ingresado a la propiedad vestidos de azul, haciéndose pasar de trabajadores del Ministerio de Salud para la erradicación de la Malaria. Una vez adentro, los antisociales procedieron a amenazar a los dueños con armas de fuego para que se les entregue el dinero producto de la venta de ganado. Después del robo, los perjudicados pusieron la denuncia y la policía realizó un operativo logrando capturar a los cuatro sujetos, quienes fueron llevados a la unidad de flagrancia en donde se les dictó prisión preventiva. Un hombre resultó gravemente herido después de que una pesada estructura metálica cayera sobre una de sus piernas en un taller ubicado cerca de la unidad educativa UNE en la cooperativa liberación popular. El soldador fue llevado de urgencia a una casa de salud, pues según informaron los bomberos, la estructura de hierro se habría destrozado, le habría destrozado la pierna. Doce casas inundadas en el portón del río en la vía Santo Domingo Esmeraldas. Por segunda ocasión, los habitantes de esta ciudadela son víctimas del fuerte invierno. Según Giovanni Duchicela, morador del sector y perjudicado de esta inundación, cada vez que llueve deben alzar sus pertenencias para prevenir que haya más pérdidas. Un estero que atraviesa el lugar incrementó su caudal la noche del domingo, lo que provocó que el alcantarillado colapse, afectando a las viviendas aledañas al afluente. Es una constante inundación, cada vez que llueve se colapsa, no sé si las alcantarillas, pero no abastece el sitio para poderse llevar el agua y se nos llena totalmente las casas. Ya son con esta tres veces y no podemos hacer nada. Vienen, nos visitan, dicen ya vamos a solucionar y luego en nada, no queda en nada. Estamos desesperados, no tenemos que hacer, vamos a qué entidad acudir porque estamos mal. Este sitio fue comprado, esto no fue regalado ni mucho menos. Esto nos tocó con nuestro esfuerzo, cada mes, cada cuota, ir pagando, pagamos alcantarillado, pagamos sobras y resulta que ahora estamos en la nada. La incertidumbre porque estamos llenos de agua. A mí se me subió ayer un metro de agua, un metro de agua y me tocó salir 12 de la noche con mis hijos a pedir posada en otro lado. Que tomen en cuenta este sitio, que le den la atención que se merece todos los años. Pega una lluvia fuerte, colapsa la alcantarilla, en vez de irse el agua sube, entonces ahí estamos. Nosotros tuvimos un problema, bueno, tenemos un problema desde hace casi ya tres meses, con el alcantarillado y con un pequeño río que pasa por aquí, por el, por la urbanización. Entonces, este, hemos dado aviso a las autoridades, han venido aquí los de gestión de riesgos, de mapa, el municipio, pero lamentablemente hasta el día de hoy que usted ha visto que acaban de irse personal de gestión de riesgos, pues no nos dan ninguna solución. Deslizamiento de tierra en vía Luan Santo Domingo. El tramo que conduce desde el kilómetro 42 hasta el kilómetro 44 fue afectado por la caída de piedras y tierra. Parte de la calzada fue afectada. Maquinaria de la empresa Hidalgo Hidalgo procedió a reaperturar los carriles que estaban cubiertos de material petrio. La vía fue interrumpida por algunas horas, pero a partir de las siete de la mañana fue habilitado el paso a la capital de la república. También varias vías rurales se resultaron afectadas por el torrencial aguacero de este domingo. El gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas reportó fotografías de los daños de la mesa de la carretera que conduce a San Vicente del Nila en la parroquia Luz de América. Además, hubo daños en la vía Monterrey la Virgen, en el cantón La Concordia, obstrucciones en la vía San Francisco, recinto ubicado a la altura del kilómetro 33 de la vía Santo Domingo Quevedo, en la parroquia Luz de América. Asimismo, fue afectada la vía San José de Bella Vista, sopladero, en la parroquia El Esfuerzo. Niño atacado por el perro Pitbull quería ser motociclista. Su sepelio se realizó la tarde de este lunes y la madre del menor anunció que tomará acciones legales por la negligencia de los familiares del padre, pues el menor fue mordido por el perro dentro de la casa del papá. El perro Pitbull se llevó con la muerte del menor el sueño de ser motociclista, dejando el llanto en sus familiares, quienes nos explican cómo pasó, por qué se dejó solo al menor con el animal dentro en la casa. Le tenía miedo, pero, o sea, yo no me decía nada, él solo no se acercaba al perro, siempre, cada vez que también iba para allá a la casa de ellos, yo nunca dejé que el perro se acerque al niño, porque una vez intentó también, intentar lanzársele, porque estaban jugando él y el papá en la sala y el perro, o sea, estaba bravo, no sé, como celoso y eso. Eric Daniel Dávila Bravo, quien nació el 15 de julio de 2011, partió con su cuerpo destrozado. Sus familiares piden justicia, pues Naomi Bravo, su madre, asegura que nunca supo que su hijo estaba mal, que solo le avisaron de la muerte del menor. Bueno, el bollo, el papá, por sí decirlo, llegó a mi casa a pedirme, diciendo perdón, que no fue la culpa, digo, ¿qué pasó? Yo en shock, porque vi una cara, digo, ¿qué le pasó al niño? ¿qué le pasó a mi hijo? Dime, ¿qué le pasó? Y me dijo que había fallecido. Este caso lo denunciarán, pues anuncian que hubo negligencia, pues el menor estaba bajo la custodia del padre. Sí, queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no es justo que un menor de edad, la muerte de una menor de edad quede impune. Cuando uno tiene a un perro, tiene que tener los cuidados necesarios para tener en la casa o fuera de la calle. De acuerdo al reglamento de tenencia y manejo responsable de perros, en su artículo 7, ítem 3, los Pitbull y Rottweiler, por el potencial de daño y severidad de lesiones que pueden causar ante un ataque del ser humano, son prohibidos tener en su casa. En cambio, el artículo 8 anuncia los propietarios y tenederos de perros prohibidos como mascotas están obligados a obtener la licencia emitida por el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, que certifique que el propietario del perro está apto para mantener bajo su responsabilidad este tipo de animales. Esto no puede quedarse así, es un niño y a los niños hay que tenerle mucho cuidado, más con ese tipo de animales. El menor será sepultado en jardines del Edén, para posteriormente sus familiares tomar acciones legales. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. Mercedes Verduga, médico veterinario de esta ciudad, afirmó que el pitbull no es un animal de raza agresiva, pero sostuvo que hay que darle un buen ambiente para su desarrollo. No existen los animales peligrosos, peligroso es el hombre que los tiene, los animales no son peligrosos, los animales hay que sociabilizarlos. Estos animales fuertes, poderosos como el pitbull, Rottweiler, Doberman, son animales de guardianía, son animales fuertes, pero no son peligrosos, tú tienes que sociabilizarlo, es decir, que tienes que criarlo desde pequeño con tus hijos, que con los patos, que con los pájaros, para que ellos aprendan a convivir en esto, sociabilizarlo, llevarlo con tu trailla, pasearlo, para que ellos puedan manejarse en el entorno que tú quieres que se maneja. Si tú tienes un animal en casa, lo tienes a sol y agua, lo tienes amarrado, lo tienes en confinamiento, estamos hablando de un pitbull, que son animales que tienen que caminar, se habla científicamente de 20 kilómetros al día, o por lo menos dos horas de ejercicio, donde tú lo llevas a un parque, pero si lo tienes encerrado, ese animal se va a estresar, porque ese animal necesita espacio, esto es como que, como que si un preso estuviera encerrado en un cubículo y luego, ¿qué? Va a atacar, va a, va a, va a, su estrés lo va a eliminar así, entonces, más bien, tenemos que tener cuidado los seres humanos, ¿cómo, cómo tratamos esos animales? En cambio, Norma Ludeña, concejal del cantón, dijo que los propietarios de perros considerados temperamentales, deben tener certificados que garantice su permanencia en un hogar. La edil reveló que hay una ordenanza vigente desde hace varios años, en las que se regula el mantenimiento en las viviendas de este tipo de razas agresivas. Los animales que tienen algún grado de peligrosidad, precisamente por la raza que es característica, en la ordenanza recoge que pueden ser objeto de denuncia, para que en la unidad municipal de fauna urbana, con la policía municipal, puedan hacer una inspección y generar una evaluación con los medios, con las personas competentes en el tema, de que el animal no genera ningún tipo de riesgo para la familia y para la comunidad, ni para otros animales. Eso dice la ordenanza, así que lo que se requiere es hacer ese test de evaluación psicológica, de comportamiento y también el certificado que otorga, que ha asistido a un curso de adiestramiento canino, para poder regular y mejorar el comportamiento del animal. Entonces, las personas que sepan que existen pitbulls, rottweiler, animalitos que son de temperamento fuerte, no son peligrosos, eso que quede claro, no son peligrosos, sino de temperamento fuerte, pueden denunciar para que se genere una evaluación de su comportamiento. Con ello, garantizamos la seguridad de las familias, garantizamos la seguridad de los vecinos y también la seguridad de otros animalitos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La ciudadanía tiene criterios divididos sobre tener o no un perro considerado agresivo en el hogar. En la encuesta realizada en las calles, algunos indicaron que sí lo tendrían en casa, pero bajo ciertas condiciones. No, yo no tengo, ni estoy de acuerdo tampoco. ¿Por qué en el perro? Porque son muy peligrosos. Los niños sí, porque son perros muy violentos. O sea, el animalito es como la persona, si la educan, ellos entienden. Si no la educan, tampoco no la entienden. Bueno, dependiendo cómo la eduque al can, cual es la izquierda de las razas. Porque, bueno, problemas sí, tendría que tenerle mucho cuidado para tener en casa, ¿no? Porque de ahí, de lo contrario, es una mascota que, si de un comienzo le educa a la mascota, es un perro que no afecta a nadie. No. ¿Por qué? Porque son muy peligrosos. No. Señorita, porque son peligrosos esos. No. ¿Por qué? ¿Por qué les tengo miedo? Dicen que son peligrosos. Todo depende también del dueño. Exclusivamente, el pitbull no. Pretendría otro perro, pero que no sea tan peligroso como el pitbull. No es garantizado porque es un perro que, por lo general, está considerado muy peligroso. Entre tanto, inició la investigación del caso del niño atacado por un perro pitbull. El fiscal provincial, Jorge Montero, dijo que en caso de descubrir que se trata de negligencia, el responsable podría ser acusado de homicidio culposo. Yo ya estoy por reunirme inmediatamente con el fiscal a cargo de la investigación. Y en base a eso, vamos a comunicar hoy mismo en la tarde a la Dirección Provincial de Salud, a fin de que en base a una reglamentación, me dicen que existe, ellos procedan dentro del ámbito de sus competencias. Pero nosotros siempre partimos de la tipificación que tiene que existir en el COIF, en este caso del COIF, para en base a eso determinar o no una responsabilidad. Si existen esas reglamentaciones que usted me dice a través de una ordenanza municipal, obviamente es un ámbito administrativo que a nosotros no nos compete. Aún cuando ahí existan algún tipo de sanción pecuniaria a nivel de multas, obviamente es una situación que tiene que aplicarse dentro de ese ámbito, pero más no a nosotros. Y tampoco de ahí se deriva ninguna situación que a lo mejor pueda incurrir en el ámbito penal. Quizás sí pudiese servir como algún antecedente en sentido de verificar de que a lo mejor no se cumplió con esa normativa, que quizás de alguna forma pudo haber previsto o prevenido de que se cometa este delito. Antes era el homicidio intencional con el código penal, pero ahora lo es certificado como el homicidio culposo en el 145 con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Beneficios de la medicina prepagada se cumplirán con la nueva ley que se debatería esta semana en la Asamblea Nacional, asegura el presidente de la Comisión Legislativa de Salud, William Garzón. La medicina prepagada será controlada, aseguró William Garzón, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, pero para aquello aún está en análisis los 47 artículos que contempla esta ley que asegurará que se cumple esta figura de salud que desde el punto de vista de la autoridad ha traído muchos problemas. Está sujeto a cambios porque todavía estamos recibiendo observaciones, estamos incorporando algunos aspectos, pero sobre todo la motivación de este proyecto es por la, podríamos decir, las injusticias que se han generado hoy por hoy en los usuarios que tienen algún seguro de medicina prepagada y que por alguna razón no ha sido cubierto en el momento que determina. La Comisión espera el segundo definitivo debate para aprobar esta ley que incluirá a menores y personas de la tercera edad, así como enfermedades catastróficas. Hoy por hoy las personas de la tercera edad no son sujetas a tener este beneficio. Las personas con enfermedades catastróficas no son sujetas de tener este beneficio. Si una mujer que está embarazada tiene un servicio de seguro de medicina prepagada, pero que le cubre el parto normal y desafortunadamente se complica en una cesárea, ya la cesárea no le cubre él. Es decir, hay esta gran cantidad de dificultades que están cursando los usuarios y que son las que queremos hoy por hoy solucionar. La figura de medicina prepagada no desaparecerá, continuará, pero con controles rigurosos, anunció Garzón, quien es médico de profesión, y dice esta necesidad está creada, solo se la debe regular. En segundo debate ya al pleno, en la comisión ya en esta semana la vamos a aprobar, luego de eso nosotros trasladamos este informe para segundo debate a la presidenta de la Asamblea Nacional y es ella la que coloca ya en la agenda de la Asamblea Nacional. El proyecto de ley está sujeto a cambios, pero dice que ultiman detalles para ya ser debatido en el pleno de la Asamblea y dar paso a este servicio en la salud del país. Diego Aparicio, El Informativo. Prefecto se queja del incumplimiento de los contratistas en la vía aventura. Giovanni Benítez exteriorizó su denuncia contra las empresas que fueron contratadas por haber transgredido los acuerdos. No nos ha ido bien con los contratistas de esta obra, son tres y uno más incumplido que otro, así de sencillo, uno más incumplido que otro, inclusive la misma empresa pública de construcciones, pero como gobierno provincial estamos exigiendo y estamos presionando, inclusive a costa de, con algunos de ellos inclusive, que no se nos aparezcan en el gobierno provincial porque siendo una infraestructura vial muy importante, pues no estuvieron a la altura de lo que nosotros quisimos contratar y nosotros quisimos ver, pero en este momento yo puedo decir que la estructura está garantizada, la luminosidad tiene que estar garantizada lo más pronto posible, esto tiene que estar operando, esto se entrega a la empresa eléctrica Orlando, yo creo que en un mes, dos meses tal vez, dependiendo de la empresa eléctrica, va, revisa, supervisa, nosotros les entregamos como gobierno provincial a la empresa eléctrica y de ahí para adelante ellos se encargan de operarla, de mantenerla, de revisarla y de tenerla expedita, pero nosotros aspiramos hasta la medianoche de todos los días, tenerla, encendida la luz de la ciclovía y encenderla muy por la mañana, una hora antes de que ya tengamos luz normal, luz natural. Mies y la Fundación Religiosa Calazán impulsarán trabajo comunitario, mediante un convenio firmado entre las dos instituciones se busca erradicar el trabajo infantil y la mendicidad. Erradicar la mendicidad y el trabajo infantil es un trabajo arduo, pero mediante un convenio firmado entre el Mies y la Fundación Cristiana Calazán anuncian se dará la atención a menores, pues la experiencia de la Fundación permitirá que los más de 450 menores que están ya identificados y que no estudian por cumplir labores de adultos serán reinsertados y sus derechos no serán más vulnerados. Hay niños haciendo reciclaje, hay niños haciendo trabajos de agricultura, niños vendedores ambulantes, niños que están trabajando en construcción, niños betuneros y también niños que hacen trabajo de hogar, pero en otras familias. Y muchos de estos niños, pues, no están estudiando. Y hoy la comunidad de los padres escolapios, a la cual represento en este momento, junto con un grupo de laicos y de laicas muy comprometidos con los aspectos sociales de nuestra vida, hemos firmado el acuerdo con el Mies de llevar adelante por este año el proyecto de erradicación del trabajo infantil y la mendicidad. En otras cifras que maneja el Mies son más de 800 menores, de los cuales en su mayor parte trabajan en recicladoras, agricultura, vendedores de alimentos y trabajo de hogar en otras familias. Necesitamos en primer lugar hacer un catastro lo más exacto posible de la realidad social de estos niños, niñas y adolescentes. Y después establecer las estrategias para poderlos de alguna manera incluir en las instituciones del Estado, porque muchos de ellos viven en una situación paralela a las ofertas y a los cuidados que hoy el Estado ecuatoriano les ofrece. Especialmente me gustaría citar los servicios de salud, de educación. El trabajo se realizará en toda la provincia, por ello se manejan datos de que en la Concordia y Vallermoso se registran más de 100 menores que trabajan. En el caso de Santo Domingo, los sectores Plan de Vivienda, Luz del Día y Carlos Ruiz Burneo son los que registran la mayor cantidad de menores de 5 a 17 años que trabajan y no estudian. En el sector urbano, hemos encontrado que el área de Luz del Día, Carlos Ruiz Burneo, Plan de Vivienda, aunque en mínima escala, es el sector donde hemos encontrado altísimo el número de niños que trabajan, no solamente desde el ámbito sectorial que nosotros le llamamos, sino también del priorizado peligroso, es decir, reciclaje, construcción y todo. Ahí estamos ahorita, ya se sabe todo, con una población de más de 100 niños, solo en ese sector. La Fundación realizará más estudios para poder dar solución y cumplir con el objetivo, pues el trabajo será integral, ya que hay padres que envían a los menores a cumplir esa función, dejando de lado los derechos de los menores. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. Santo-Domingueños desconocen la diferencia entre medicamentos genéricos y comerciales. Simplemente afirman que prefieren las marcas conocidas porque su efecto es más eficaz. Desde hace 16 años, las farmacias en Ecuador están obligadas a ofrecer en primera instancia medicamentos genéricos a sus clientes. Esta ley pretende que las personas economicen gastos al adquirir los fármacos con los que aliviarán sus dolencias. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado casi dos décadas desde que ese código está vigente, muchas personas aún se muestran escépticas con respecto al uso de estos productos. Yo prefiero los comerciales porque son más efectivos, o sea, rápido a uno le dan alivio. Los comerciales. ¿Por qué? Por lo que no sé, yo les tengo más fe y más confianza a los medicamentos estos que los genéricos. Igual, los comerciales o los genéricos que consumo igual, yo a veces cuando, por lo que también son buenos los genéricos. Al preguntar a las personas si conocen la diferencia entre un medicamento comercial y uno genérico, estas fueron las reacciones. Sin embargo, farmacéuticos alegan que los pacientes tienen criterios variados, mientras algunos no les ponen atención a la marca del producto. Hay quienes sí le dan mucha importancia a este tema. Los inconvenientes son principalmente las personas que vienen a comprar, así las de clase más o menos, más que, más arriba, ¿no? Dicen, por ejemplo, yo les digo, tenemos genéricos, de pronto nos sale más económico la receta, si desea, se dice, no, que no, que no, que eso no me hace bien, que no me interesa, que a mí deme lo que está en la receta y no me cambie así. Así, drásticamente la gente son así, ¿no? Pero la gente ya de bajos recursos le ofrece y van muy agradecidos, en cambio. Por lo cual, se podría concluir que en Santo Domingo existe desconocimiento con respecto a estos productos, de tal manera que en muchos casos a la hora de adquirirlos no notan la diferencia entre ellos. Existen muchos argumentos que se pudieran decir por los costos. Probablemente, y se da en la mayoría de casos, el medicamento comercial tiene una mejor presentación, lo que sugiere costos, ¿no? Tiene una caja más bonita, probablemente tenga, en algunos casos en los medicamentos pediátricos, probablemente tengan un mejor sabor en los medicamentos comerciales, lo que hace que se aumente el valor. Pero el efecto dentro del organismo de cualquier ser humano es el mismo, tanto del medicamento genérico como del medicamento comercial. Karen León, El Informativo. Majestad, siempre con la comunidad. Buses impiden paso peatonal en el anillo vial sector del shopping. Cruzar la calle en ese sector se ha convertido en un verdadero peligro. Cientos de personas pasan a diario por ese transitado lugar del cantón. A pesar de que cuentan con un paso cebra, tienen que valerse de ciertos métodos para evitar sufrir un accidente a causa de la imprudencia de los vehículos, principalmente buses urbanos, que aunque el letrero de parada se encuentra a varios metros de dicho paso, deciden ubicarse justo sobre este, impidiendo que las personas crucen la calle con seguridad. Situación que cambia solo cuando hay policías presentes, convirtiéndose en uno de los pocos momentos del día en que las reglas de tránsito son respetadas. Se debe considerar también que los conductores de estos medios de transporte firmaron un acta donde se comprometían a respetar las leyes y dar un buen trato a la ciudadanía, esto con la condición de que el pasaje suba a 30 centavos. Sin embargo, su pedido fue aprobado y puesto en práctica desde los últimos meses del 2015. Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué no están cumpliendo con su parte del trato? Ciudadanos piensan que es un riesgo cruzar la calle en el anillo vía al sector del shopping, esto a pesar de que cuentan con señales de tránsito. Bueno, por lo menos hay un paso cebra, obviamente el irrespeto de parte de los buses causa problemas. Hay mucha incomodidad, ¿por qué no es seguro? ¿Cómo puede cruzar la calle? Si no es con ayuda como vio del policía es difícil, más aún con criaturas. Hay que tener bastante precaución, no es 100% seguro. Yo de repente me valgo en la calidad del montón de gente que estamos esperando, entonces cuando veo que sale toda la gente, salgo, con eso me respaldo. No, no está bien, es muy peligroso, pero por la cantidad de vehículos que hay, y eso es un atentado a la seguridad, pero no hay seguridad en Santo Domingo. No es tan seguro porque a veces ni le ven a uno y pasan de largo. Museo Arqueológico tiene más de 400 piezas ancestrales. Este primer centro histórico arqueológico de la región está en la Universidad Tecnológica Equinoxial. A continuación, Diego Aparicio nos detalla cómo nació la idea de recuperar las piezas y cuál es la proyección del docente que emprendió esta travesía cultural. Al llegar al campus de la Universidad Tecnológica Equinoxial en Santo Domingo, nos atendió el docente Milton Jurado, economista de profesión. Queríamos hablar con el gestor de la colección de las obras precolombinas, que dan a conocer la historia de nuestro país. Sorpresivamente se trataba del mismo. Nos guió para conocer más de 400 piezas que ya colecciona este rincón del conocimiento. Bueno, todos los seres humanos tenemos diferentes vocaciones y una de mi vocación justamente es la arqueología. Esto lo logré a través de experiencias, de vivencias que lo hice en el Banco Central como funcionario que trabajé durante muchos años. Fui auditor del museo, de ahí mi vocación y el gusto por la arqueología. Diez culturas están representadas en vasijas, sellos cilíndricos, moldes, vestigios, collares y más figuras que nos transportaron a conocer nuestros antepasados. Este museo artesanal, como lo llama, se creó después de la experiencia de haber trabajado como auditor en el Banco Central del Ecuador. Anuncia que esto le permitió incluso saber diferenciar entre una pieza real y una falsa. Debo reconocer que soy un autodidacta en este campo. Es decir, no tengo una formación académica en la arqueología, pero soy muy conocedor del tema. Por las experiencias vividas, por los trabajos y por los estudios que he realizado. Los estudiantes han aportado con donaciones de estas figuras. El profesor conoce a qué cultura pertenece cada una de ellas. Algunas son reparadas. Por eso se permite decir que un país sin historia es un territorio sin rumbo. Estas artesanías son parte de nuestra cultura. Que ya que esto se vuelve historia, que pueden venir a visitarlo y mirar que son piezas históricas. Una de las pilares importantes es saber de dónde venimos y para dónde vamos. Y en un próximo, en un futuro, podemos recolectar más piezas, más cosas que nos puedan hacer valor más importante para la universidad. El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Educación Superior determina, en su literal C, contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional. Dicen cumplir con la Ley Superior, pero más que eso llena sus corazones de cultura, de historia viva que permite intercambiar conocimientos. Pues hay piezas arqueológicas que tienen más de 50 millones de años. Y así estamos llegando al cierre del informativo en su emisión estelar. Como siempre agradeciéndoles por su confianza y fidelidad como todos los días con Majestad Televisión. También les agradecemos a quienes nos escucharon a través de la frecuencia 88.9 de Radio Azúcar. Quédese con nosotros, el mágico mundo de los deportes llega con nuestro compañero Marco Antonio Lohor. Soy Jimena Toro, que tengan una excelente noche. Hola, ¿qué tal amigos del país? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. Arrancamos con Fútbol Internacional, jornada número 28 que se desarrolló el último fin de semana, concretamente el último día sábado con el partido entre el elenco del Real Madrid y la representación del Celta. Partido que terminó en goleada a favor del equipo merengue del Real Madrid por el marcador de 7 goles a 1. Jornada número 28, reiteramos, en la Liga Española de Fútbol. El jugador portugués Cristiano Ronaldo anotó cuatro tantos. Veamos el resumen de este compromiso. Amigos, para finalizar, decirles que el día de hoy ya renunció el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Luis Chiriboga Costa, y el día de mañana, de manera muy oficial, se hará la entrega del documento a las 11 de la mañana en la EQUA Fútbol. Queremos agradecerles por la sintonía. Volveremos en cuestión de minutos en el programa de 100% Deportivo. Tendremos invitados especiales. Un saludo por él para Darío Miranda, que nos acompaña el día de hoy aquí en Majestad Televisión, y será nuestro invitado especial también para el programa de 100% Deportivo. Felicidades, muy buenas noches.